En el universo de los cómics de X-Men, Logan, también conocido como Wolverine, es un personaje que ha capturado la imaginación de los lectores durante muchas décadas. Una de las preguntas más frecuentes que rodean a este enigmático héroe es si es realmente inmortal. A lo largo de los años, los cómics han explorado la naturaleza de su capacidad de curación y su longevidad, esclareciendo un poco esta intrigante cuestión. Una de las características más destacadas de Wolverine es su increíble capacidad de curación. Su factor de curación regenerativa le permite recuperarse de lesiones graves en un tiempo sorprendentemente corto, desde heridas de bala hasta cortes profundos. Wolverine puede sanar casi instantáneamente, lo que lo convierte en un adversario formidable en la batalla. Además de su capacidad de curación, el esqueleto de Wolverine está recubierto de adamantium, un metal indestructible que aumenta su durabilidad y resistencia. Este revestimiento lo protege de daños graves y lo convierte en prácticamente invulnerable a muchas formas de ataques físicos. Por cierto, gracias a su factor de curación y el adamantium, que recubre su esqueleto, Wolverine ha vivido durante siglos en el universo de X-Men. Su longevidad extendida lo ha llevado a acumular una gran cantidad de experiencias y conocimientos a lo largo de los años, convirtiéndolo en un personaje profundamente complejo y fascinante. Pero entonces, ¿realmente Wolverine es inmortal? Bueno, aunque Wolverine puede parecer invencible debido a su capacidad de curación y su durabilidad, no es completamente inmortal en el sentido tradicional. A lo largo de los cómics, ha enfrentado situaciones que han puesto a prueba sus límites e incluso lo han llevado al borde de la muerte. Sin embargo, su factor de curación regenerativa lo ha salvado en innumerables ocasiones, lo que ha llevado a muchos a considerarlo prácticamente inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!